No hay forma de escapar de ellos. Los alimentos demasiado dulces, llenos de grasas malas y ricos en energía, están en todas partes. Desde hace décadas, estos modernos hábitos alimenticios le causan problemas a nuestro cuerpo. Pero, ¿qué hay del cerebro? ¿Perjudica una mala alimentación también nuestra salud mental, nuestro estado de ánimo y nuestra capacidad cerebral? Sabemos que la comida chatarra engorda, pero también puede atrofiar el cerebro. Entretanto, también los investigadores del cerebro estudian las consecuencias de nuestros hábitos alimenticios. Una alimentación alta en grasas y rica en azúcar produce cambios a largo plazo en ciertas zonas del cerebro. Esta ciencia aún joven revela una nueva faceta de nuestra alimentación. Con un aumento en la ingesta de grasas y azúcar, el cerebro se reprograma. Por lo tanto, lo que pasa por nuestra cabeza también depende del contenido de nuestro plato. Todo comienza con las primeras comidas, antes del nacimiento. El cerebro se desarrolla durante el embarazo. Su posterior rendimiento depende de la forma en que se alimente, de lo que ha comido la madre durante los nueve meses. Hace tiempo que se conocen las consecuencias de una mala alimentación para la salud del feto. En la actualidad, en Australia, los científicos se ocupan también de los efectos de la alimentación en las funciones cerebrales. Feliz Yacá es profesora en la Universidad de Melbourne. Estudió el comportamiento de miles de niños después de haber observado los hábitos alimentarios de sus madres en un amplio estudio de 23,000 mujeres embarazadas. Seguimos de cerca qué comida chatarra y alimentos procesados industrialmente comían y qué alimentos saludables, nutritivos y ricos en fibra. Luego examinamos la salud emocional de los niños de 18 meses a 5 años. Por supuesto, también se tuvieron en cuenta factores como el nivel de formación, los ingresos, la salud mental de la madre y el estilo de la educación. El resultado fue evidente. Las madres que consumieron más comida chatarra y alimentos procesados industrialmente, como refrescos dulces, refrigerios salados, pasteles y galletas durante el embarazo, tuvieron hijos más propensos a la agresión y las rabietas. Esta preocupante correlación sugiere que la alimentación de la madre afecta la salud mental del niño. Esto aún no se ha probado a nivel biológico, pero Feliz Yacá ya está convencida de ello. Este amplio estudio noruego mostró que la alimentación de los niños también es importante, independientemente de lo que haya comido la madre. Los niños que comían demasiada comida chatarra y muy poca comida saludable a menudo mostraban un comportamiento furioso o agresivo, pero también dolor, miedo, inquietud y pesadillas. Desde entonces, las conclusiones de Feliz Yacá han sido confirmadas por estudios en España, los Países Bajos y Canadá. Los investigadores del cerebro ven la causa en una ingesta excesiva de azúcar y grasas, pero también en una alimentación desequilibrada. Los alimentos procesados industrialmente y la comida chatarra, que a menudo carecen de nutrientes, no proporcionan lo que necesita el cuerpo, y especialmente las neuronas. En este laboratorio de la Universidad de Burdeos, los científicos están investigando los efectos de la alimentación incompleta en el cerebro de ratones. Este experimento se usa para medir las reacciones de miedo. El animal tiene la opción de poder explorar la parte iluminada o esconderse en la sombra. Por lo general, el ratón siempre se toma el tiempo para explorar el área iluminada. Sin embargo, este ratón tuvo que prescindir de los ácidos grasos omega-3 durante su desarrollo. Estas son las grasas buenas, que se conocen principalmente por su influencia positiva en el corazón y las arterias. En lugar de explorar sus alrededores, el ratón se retira a un rincón oscuro que no abandona más. Está estresado y asustado. El experimento se repitió muchas veces con decenas de ratones. Para los investigadores, este extraño comportamiento se explica fácilmente. Sin ácidos grasos omega-3, el cerebro no puede desarrollarse ni funcionar normalmente, ya que nuestras células grises se componen de un 90% de grasa que el cerebro no puede producir por sí mismo. En el cerebro se encuentran junto al tejido graso las mayores cantidades de ácidos grasos poliinsaturados. Estos ácidos grasos son indispensables, y como el organismo no puede producirlos por sí mismo, tenemos que ingerirlos con nuestra comida. El pescado graso, las entrañas, los aceites vegetales, las semillas y los frutos secos han sido desde hace mucho tiempo los que más aportan omega-3 a los seres humanos. Pero estos alimentos se han vuelto poco frecuentes en las cocinas de los países industrializados. La cantidad de ácidos grasos omega-3 que llega al cerebro es clave para el desempeño de sus células, pues a medida que las membranas absorben estos ácidos grasos, mejoran sus propiedades eléctricas. Las neuronas que son ricas en ácidos grasos omega-3 transmiten la señal más rápido y la red es más eficaz. En el caso de deficiencia de ácidos grasos omega-3, el funcionamiento del cerebro puede verse afectado. Grandes sectores de la población muestran una deficiencia en ácidos grasos omega-3. Por eso es importante asegurarse de una ingesta suficiente, especialmente en ciertas etapas como durante el desarrollo, cuando el cerebro necesita grandes cantidades de estos ácidos grasos. Esto también cuenta en la adolescencia, porque en esta etapa los hábitos alimenticios cambian a menudo. También en la vejez, cuando el cerebro absorbe menos los ácidos grasos omega-3, se debe aumentar la ingesta. Por eso, para que el cerebro funcione a toda velocidad, deben evitarse especialmente las deficiencias en la alimentación. Pero se debe disponer de los nutrientes adecuados y la comida debe ser variada. ¿Qué le sucede a las neuronas cuando la alimentación es pobre en nutrientes y, sobre todo, consiste siempre en lo mismo? El hámster europeo, que estuvo extendido durante mucho tiempo aquí en las tierras bajas de Alsacia, se enfrenta exactamente a este problema. Desde los años 60, hemos observado una disminución en la población de hámsters que ahora está en peligro de extinción. Al mismo tiempo, el cultivo de maíz ha aumentado cada vez más. Carolina Boldt se preguntaba si la caída de la población de hámsters podría deberse al repentino exceso de oferta de maíz. Por ello, en un experimento de laboratorio, alimentó a sus hámsters exclusivamente con este tipo de grano. Durante la temporada de apareamiento, observamos trastornos de conducta en las hembras, que se manifestaron en un alto nivel de agresividad y sensibilidad al ruido. Pero sobre todo, estas hembras se comían a sus crías el día de su nacimiento. Esto se observó en más del 80% de las hembras. La mala alimentación es suficiente para convertir al hámster en un asesino de hijos. La causa es la falta de una simple vitamina. Este comportamiento inusual se debe a una falta de vitamina B3, porque después de haber enriquecido su dieta a base de maíz con esta vitamina, mostraron un comportamiento normal. Comenzaron a amamantar a sus crías tan pronto como estuvieron bien nutridas. El canibalismo de los hámsters es preocupante. ¿Podría una alimentación poco equilibrada y deficiente llevar también al ser humano a un comportamiento agresivo y violento? Ab Salberg es doctor en psicología y asesor político del Ministerio de Justicia. Su área de especialización, alimentación y delincuencia. Está convencido de que enriquecer la alimentación con vitaminas, ácidos grasos y minerales puede reducir la agresividad. Esta hipótesis es difícil de verificar en la vida normal, porque nuestro comportamiento y nuestros impulsos están determinados por numerosos factores y circunstancias. Las cárceles parecen ser un entorno casi ideal para la investigación de la alimentación, porque allí no intervienen numerosos parámetros. Hicimos un estudio aquí en los Países Bajos con jóvenes prisioneros en ocho cárceles diferentes. Después de enriquecer su alimentación con vitaminas, minerales y ácidos grasos por tres meses, examinamos los efectos en su comportamiento. Hubo dos métodos diferentes de medición. Primero se les preguntó a los reclusos y al personal qué tan agresivos se sentían y qué tan agresivos se comportaban. Luego estudiamos el registro de incidentes por los cuales los prisioneros fueron castigados. Y resultó que el número de casos de castigo en celdas de aislamiento se había reducido drásticamente. En el grupo de presos cuyas comidas fueron enriquecidas, el número de incidentes disminuyó en un tercio. Así es que nuestra comida cambia nuestro estado de ánimo y refuerza ciertos impulsos. Pero ¿puede la alimentación influir también en las decisiones que creemos tomar libremente? Bueno, cuando se les pregunta a las personas si creen que la alimentación y lo que comen tiene un impacto en su salud, la mayoría responde que sí. Cuando se les pregunta si pueden imaginar que la dieta también puede influir en sus pensamientos y decisiones, muchas personas no pueden imaginarlo. Pero eso es exactamente lo que ha demostrado por primera vez Sojon Park del Instituto de Psicología de la Universidad de Ljubeck. Sus estudios han revelado el mecanismo por el cual la alimentación puede influenciar nuestros pensamientos. Con este fin, la investigadora desarrolló un experimento muy original. Imaginemos el siguiente dilema. El dinero sobre la mesa debe dividirse en dos cantidades. Pero es su compañero de juego, un desconocido, quien decide esta división. Te daré dos euros y me quedaré el resto. Si acepta esta oferta injusta, obtendrá algo de dinero, pero mucho menos que él. Si la rechaza, ambos se van con las manos vacías. ¿Qué elegiría? ¿Acepta la oferta y toma los dos euros, aunque se sienta engañado? ¿O la rechaza y se va con las manos vacías, pero con la frente bien alta? Sorprendentemente, que tome el dinero o no depende de lo que haya comido antes. En este estudio, examinamos 24 sujetos que vinieron al laboratorio dos veces y tomaron desayunos diferentes. Y lo que descubrimos es que la misma persona tomó decisiones muy distintas dependiendo de lo que comió esa mañana. Para los sujetos de la prueba, ambos desayunos se ven iguales. Pero en realidad, uno contiene muchas más proteínas que el otro. El único parámetro que cambia es la proporción de proteínas y azúcar. Unas pocas horas después de la comida, el sujeto de prueba debe realizar varias pruebas en el ordenador. Hoy tiende a aceptar la oferta. Su interés personal pesa más que su disgusto. Será un poco más rico al final del día. La semana anterior la había rechazado a menudo y casi no ganó nada. Si los sujetos tenían más proteínas en sus desayunos esa mañana, también fueron más tolerantes ante una oferta injusta. Y si tenían más carbohidratos en el desayuno, eran más sensibles a las ofertas injustas. Si el contenido de proteína es bajo, los sujetos de prueba rechazan las ofertas injustas en promedio dos veces más. Pero, ¿cómo se puede explicar este sorprendente resultado? En busca de evidencia biológica para su observación, los científicos realizaron análisis de sangre. Enviaremos la sangre directamente al laboratorio y luego la analizarán en busca de componentes hormonales y aminoácidos, especialmente las hormonas insulina, cortisol, adrenalina, ACTH, y en el caso de los aminoácidos, especialmente triptófano y tirosina. La sustancia más importante en esta lista es la tirosina. Este aminoácido es la sustancia precursora de la biosíntesis de una proteína que es fundamental para las funciones cerebrales, la dopamina. Este neurotransmisor garantiza la comunicación entre las neuronas responsables de la motivación y la disposición a correr riesgos. Los resultados del análisis de sangre muestran que los sujetos cuya sangre contiene más tirosina tienen más probabilidades de aceptar la oferta injusta. En pocas horas, lo que comemos provoca un ligero cambio en la química de nuestro cerebro y también en la comunicación entre las neuronas. Esto es suficiente para influir en ciertas decisiones. En el Instituto de Psicología de Ljubeck, continuarán los experimentos a fin de confirmar este resultado, ya que los posibles efectos son amplios. Si tenemos en cuenta que comemos tres veces al día y eso todos los días, el poder que tiene la alimentación para cambiarnos o formarnos es enorme. Y eso definitivamente debería darnos algo en que pensar cuando se trata de cómo podemos usar la alimentación para favorecer nuestro bienestar u optimizar nuestra mente. una alimentación incompleta no solo produce un cambio en la función y el comportamiento del cerebro e influye en nuestras decisiones cotidianas. Cada vez es más evidente que la alimentación juega un papel vital en nuestro estado de ánimo. ¿Pero qué pasa con la comida chatarra rica en azúcar y grasas malas? ¿Qué pasaría si no ingiriéramos nada más que eso? Científicos australianos de la Universidad de Sydney se ocupan de esta cuestión. Margaret Morris dirige el único laboratorio en el mundo donde las ratas se alimentan con los alimentos producidos industrialmente que se pueden encontrar en supermercados o cadenas de comida rápida barata. Para nuestro experimento damos de comer a las ratas alimentos habituales como paté de carne, papas fritas, pasteles y galletas. Todos estos alimentos están disponibles en todas partes y son baratos. De esta manera simulamos la alimentación del mundo occidental. La primera consecuencia de esta alimentación la rata come porciones el doble de grandes. El animal nunca parece estar satisfecho. Sin embargo, esa no es la mayor sorpresa. Estamos particularmente interesados en los efectos de esta alimentación en la memoria de los animales. Los medimos con la ayuda de una conocida prueba de comportamiento de reconocimiento de objetos. Para esta prueba, la investigadora coloca algunos objetos en la jaula de una rata. La rata inmediatamente comienza a inspeccionarlos porque los roedores son muy curiosos por naturaleza. Una vez que el animal ha explorado todo y ha memorizado su entorno, se aparta momentáneamente. Movemos un objeto y volvemos a colocar a la rata en la jaula. Cuando regresa, la rata pasa más tiempo examinando el objeto movido porque el otro objeto ya lo conoce. Está en su memoria. Sin embargo, las ratas sobrealimentadas muestran un comportamiento diferente. Los animales que reciben alimentos muy ricos en grasas o azucarados o ambos reconocen el objeto movido con menos frecuencia. A diferencia de las ratas sanas, dedican aproximadamente la misma cantidad de tiempo a examinar ambos objetos. Esto indica un daño en la memoria espacial. de la memoria espacial de la memoria espacial. Las ratas sobrealimentadas no solo tienen una memoria espacial dañada, sino también otros trastornos funcionales que son una señal de alarma para los científicos. Estos indican cambios en el hipocampo, una pequeña región profunda del cerebro responsable del aprendizaje y la consolidación de los recuerdos. Estudios recientes muestran que los alimentos energéticos también dañan el hipocampo humano. Observamos, por ejemplo, que la calidad de los alimentos afecta al tamaño del hipocampo y también al volumen de materia gris y blanca. Los primeros estudios de intervención muestran que una alimentación de cuatro días con comida chatarra es suficiente para deteriorar las funciones cognitivas relacionadas con el hipocampo. Ahora, Margaret Morris está tratando de averiguar cómo los alimentos energéticos dañan el cerebro de sus ratas y reducen su rendimiento. Tiene una hipótesis. El consumo excesivo de grasa y azúcar desencadena una reacción inflamatoria que se propaga a las neuronas. Esta alimentación provoca una reacción inflamatoria en todo el cuerpo. Sabemos esto de personas obesas, pero en este caso la reacción parece muy aguda. Pudimos observar un aumento de citocina y otros agentes inflamatorios. Una alimentación demasiado abundante desequilibra el sistema inmunitario. Este se defiende y desencadena una reacción inflamatoria especialmente en el tejido adiposo. Nuestra grasa luego libera sustancias que extienden esta inflamación a todo el cuerpo. Hasta ahora se supone que las neuronas están libres de este fenómeno porque están protegidas por la llamada barrera hematoencefálica. Esta membrana rodea los pasos sanguíneos y normalmente protege el cerebro. Creemos que esta inflamación creciente podría extenderse desde el cuerpo hasta el cerebro. Esto podría deberse a que la alimentación daña y hace permeable la barrera hematoencefálica que de otro modo protege al cerebro de las sustancias proinflamatorias de modo que estas sustancias se introducen en el cerebro. De esta manera la inflamación penetra en las meninges y allí causa un fenómeno particularmente sorprendente. En su laboratorio Sophie Lallé demostró recientemente que ciertas células inmunes en el cerebro de sus ratones sobrealimentados las células microgliales comienzan a comerse las neuronas. Estas células microgliales en el cerebro son importantes porque comen neuronas muertas. Sin embargo si se descontrolan debido a una alimentación desequilibrada también comienzan a comerse las neuronas vivas. Si esto adquiere proporciones extremas contribuye de manera decisiva a la destrucción de las redes neuronales y de las neuronas funcionales que en realidad están sanas. Esta reacción de las células microgliales pudo filmarse in vitro. Las imágenes muestran la energía con la que trabajan. Los rojos son fragmentos de las neuronas que se comen. En el caso de un ratón obeso su actividad aumenta frenéticamente. Ahora se sospecha que este fenómeno perjudica significativamente la función cerebral. Llevamos 30 años diciéndoles a las personas no coman estos alimentos, podrían sufrir un ataque cardíaco, cáncer o diabetes, pero el comportamiento alimentario se ha mantenido igual. Si los consumidores ahora se enteran de que su alimentación es muy importante para la salud de su cerebro y la de sus hijos, es de esperar que estén más dispuestos a cambiar sus hábitos alimenticios. Microscopio, mini pipeta y un dispositivo de registro altamente sensible, Xavier Fioramenti posee todas las condiciones técnicas para medir la actividad eléctrica de una sola neurona. El principio es simple. El corte cerebral de un ratón se encuentra en un líquido que lo mantiene vivo. El investigador acerca cuidadosamente su electrodo. Es una tarea particularmente difícil. Ahora llevo la pipeta hacia el cerebro y la acerco a la neurona hasta que hay un contacto. Ya está. Ahora mediremos la actividad eléctrica de las neuronas. Las oscilaciones hacia arriba son potenciales de acción. De esta manera, las neuronas codifican su información. El tiempo que pasa entre cada oscilación representa el mensaje que envía a la neurona. Ahora aumentaremos la concentración de glucosa en el líquido. Veamos si esta célula reacciona. Como puede observarse, esta célula reaccionó al aumentar la actividad eléctrica. El potencial de acción es más fuerte que antes de aumentar el contenido de glucosa. Esta señal es de una sola célula. Sin embargo, en el cerebro, todas las neuronas están conectadas entre sí. Los científicos suponen, por tanto, que la glucosa altera la actividad de todas las áreas del cerebro responsables de las sensaciones y el placer. Entonces, ¿el azúcar toma el control de nuestra libertad de elección? Hasta ahora es solo una hipótesis. Por eso, la adicción al azúcar es ahora objeto de una intensa investigación en los laboratorios. Y cada vez es más evidente que la influencia del azúcar es semejante al poder de una droga. Serge Ahmed fue uno de los primeros en probar esto con un experimento muy sencillo. primero crío ratas con cocaína y azúcar. Después de varias semanas de esta doble dieta, les presentó a los animales una opción. Aquí el animal puede elegir entre dos palancas. Una está conectada a una jeringa que contiene una droga líquida, una droga dura como cocaína o heroína. La otra palanca controla una segunda jeringa que contiene una bebida azucarada y se ve que el animal se decide por la bebida dulce. Las ratas eligen agua azucarada cuatro veces más a menudo que la droga. Aunque en el caso de la glucosa no hay riesgo de sobredosis, se ve claramente que el deseo no puede reprimirse. Este experimento muestra que el azúcar tiene un potencial adictivo más alto de lo que pensábamos anteriormente. Incluso puede ser más adictivo que las drogas duras como cocaína y heroína. En la actualidad nuestra nutrición es bastante desequilibrada porque el azúcar se encuentra en una gran cantidad de alimentos. Por supuesto, esto incluye alimentos dulces como bebidas azucaradas, pero también productos que no esperamos como jamón o sopa. Hay muchos más ejemplos de esto. Y el contenido de azúcar de tales alimentos contribuye a que las personas se vuelvan adictas sin darse cuenta. Aquí en el Oregon Research Institute se investiga el impacto de los alimentos azucarados en el cerebro humano. Los experimentos muestran que el consumo habitual de alimentos altamente energéticos altera los circuitos neuronales de la misma manera que lo hace el consumo de drogas. Eric Steiss ha incorporado al estudio a 100 estudiantes de los cuales la mitad comió helado regularmente todos los días mientras que la otra mitad nunca comió helado. todos vinieron al laboratorio a tomar un batido en una máquina de resonancia magnética y de esta manera se les proporcionó a los investigadores una idea de su actividad cerebral. Le damos un batido de chocolate hoy y anotamos la actividad de su cerebro en el momento en el que da un sorbo y justo antes de hacerlo. De esta manera queremos descubrir más sobre las consecuencias neuronales del consumo de alimentos altamente energéticos. Con la ayuda de un tubo el sujeto de prueba puede beber el batido sin mover la cabeza. Descubrimos que en el caso de las personas que nunca toman helado el sistema de recompensa está muy activado mientras que en los sujetos de prueba que toman helado todos los días no pudimos observar prácticamente ninguna activación. Esto demuestra que la ingesta regular de alimentos muy altos en calorías reduce significativamente el placer del consumidor. El sistema de recompensa crea una sensación de placer. Reacciona de manera particularmente intensa al consumo de azúcar. Sin embargo, la ingesta excesiva de azúcar reduce su capacidad de respuesta haciendo que la misma dosis de azúcar sea menos placentera en algún momento. Con su experimento Eric Stice descubrió otro efecto que es más sutil y quizás incluso más peligroso. Al comer demasiado azúcar el cerebro es hipersensible a las imágenes de alimentos. Mientras más helado coma menos se activará su sistema de recompensa. Por otro lado reacciona mucho más intensamente a los estímulos que prometen un pronto consumo de helado como cuando pasa con el coche por una heladería o ve un comercial en la televisión. Responde a estos estímulos de manera mucho más intensa que las personas que nunca comen helado y eso incita a comer a pesar de no tener hambre lo que lleva a la obesidad y todos los problemas de salud que resultan de ella. Esta influencia directa de los alimentos en nuestro cerebro cumple una función importante en la selección de nuestra comida diaria. ¿Qué ocurre en el cerebro en el momento que elegimos un postre en lugar de un entremez o pescado en lugar de carne? ¿Quién mueve realmente los hilos? El laboratorio de Carlos Ribeiro está a la vanguardia en la investigación de nuestros hábitos alimenticios. Queremos encontrar todos los componentes, todos los genes, sustancias y neuronas que influyen en nuestro comportamiento alimentario. Para esto tenemos que observar efectos muy pequeños, apenas perceptibles. Un animal muy simple, la mosca, le permite ir por nuevos caminos y probar nuevas hipótesis. Para comprender el comportamiento de alimentación de la mosca, Carlos Ribeiro ha desarrollado un dispositivo con el que puede seguir en detalle las decisiones del insecto. Si la mosca toca la comida, podemos medirla aquí con este sensor. Este es el mismo sensor que también detecta el tacto en la pantalla de tabletas o teléfonos inteligentes. Solo que aquí no se toca la pantalla sino la comida. De esta manera podemos ver exactamente si la mosca opta por proteínas o por azúcar. Pero también investigamos cómo come, en qué cantidades, con qué rapidez y con qué frecuencia. Analizamos en detalle sus decisiones que son controladas por el cerebro. Con la ayuda de esta técnica ha demostrado que la mala alimentación tiene una influencia decisiva en el comportamiento alimentario. Por supuesto, las moscas que han sido privadas de proteínas elegirán alimentos ricos en proteínas. Sin embargo, observando más de cerca, descubrió que este no es siempre el caso. A veces teníamos moscas que no mostraban un fuerte apetito por las proteínas. Quisimos encontrar la razón y comprobamos que las moscas que no estaban interesadas en las proteínas tenían ciertas bacterias intestinales. Después de numerosos experimentos, quedó claro que el apetito por las proteínas de las moscas fue inhibido por dos bacterias intestinales muy específicas. Estas dos bacterias tienen un gran impacto en sus decisiones alimentarias. El comportamiento alimenticio de las moscas está influenciado por las bacterias en sus intestinos. Este sorprendente descubrimiento plantea una pregunta importante. ¿Las bacterias en nuestra propia flora intestinal, conocida por los científicos como microbiota intestinal, afectan también nuestro cerebro? ¿Cumplen alguna función en nuestros hábitos alimenticios? En la Universidad de Cork, en Irlanda, John Kryan es pionero en el estudio de la microbiota intestinal. Logró demostrar que las bacterias intestinales también influyen en ciertos comportamientos de los mamíferos. Si se toman las bacterias de ratones extremadamente miedosos y se las implanta en ratones normales, también se vuelven miedosos. Esto también se aplica al revés. Con las bacterias de los ratones normales, se puede normalizar el nivel de estrés de los ratones miedosos. Los científicos ven ahora la microbiota como una especie de mediador entre la comida y nuestro cerebro. El factor que más influye en la composición de nuestra flora intestinal es la alimentación. La variedad de alimentos es crucial. Desde el nacimiento hasta la muerte determina la composición de nuestra flora intestinal. Recién estamos comenzando a comprender cuánto afecta nuestra alimentación a la flora intestinal y por lo tanto a nuestro cerebro. El hecho de que nos sintamos bien depende entre otras cosas del bienestar de nuestra microbiota. Una alimentación que es buena para nuestro estado de ánimo es principalmente una que agrade a las bacterias de nuestro intestino. A partir de este descubrimiento surgió la idea de mimar el cerebro con la ayuda de la alimentación y promover la salud mental. Y aquí los científicos están particularmente impresionados por la famosa dieta mediterránea. La cocina mediterránea tradicional es muy rica en alimentos vegetales, muchos tipos diferentes de lechuga y verduras de diferentes colores, pero también frutas. Las legumbres, es decir, frijoles, lentejas y garbanzos también son muy importantes. También hay frutos secos y granos, pescado y por supuesto aceite de oliva. El aceite de oliva es una parte muy importante de la dieta mediterránea. Creemos que esta amplia diversidad también conduce a una gran variedad de bacterias en nuestros intestinos y esta diversidad de la flora intestinal a su vez garantiza una buena salud. El año pasado realizamos el primer estudio de 67 pacientes con depresión severa. Recibieron ayuda de un nutricionista durante tres meses. Al final, los examinamos nuevamente y descubrimos que su cambio de alimentación estaba acompañado de una mejora en la depresión. Cuanto más estrictamente siguieron la dieta mediterránea, mejor se sintieron. Alimentación al servicio del cerebro. Esta idea se está imponiendo cada vez más. Los científicos ahora están siguiendo todas las pistas. Las especias que se han utilizado en la medicina tradicional india durante siglos, ahora se están investigando en los laboratorios debido a sus efectos positivos en la psique. Los frutos rojos también despiertan grandes expectativas. Los polifenoles que contienen son capaces de reactivar las neuronas dañadas. Entonces, ¿son los frutos rojos y las especias remedios milagrosos que mantienen nuestras neuronas siempre jóvenes? Aún es demasiado pronto para responder a esta pregunta. La ciencia recién está comenzando a desentrañar los misterios de esta increíble conexión entre la alimentación y el cerebro. El menú ideal para nuestras células grises aún se desconoce en gran parte. Sin embargo, una dieta variada y equilibrada que no contenga alimentos procesados industrialmente y azúcares y que incluya muchas frutas y verduras parece ser la mejor receta para mantener nuestras capacidades mentales. A mi abuela le gustaba decir eres lo que comes así que come bien y la ciencia comienza a reconocer cuánta razón tenía. ¿Podemos reducir la tasa de criminalidad previniendo las deficiencias en la alimentación? Es demasiado pronto para decir definitivamente que una alimentación saludable afecta nuestro comportamiento. Cuantas más barritas de chocolate comemos mayor es la tentación así que comemos más. Alimentamos el monstruo que llevamos dentro. Lo mejor que pueden hacer es alimentar a sus hijos de manera saludable y que no se acostumbren a esas porquerías. Acabo de decir porquería, lo siento. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.